¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio y límpiate bien los ojos porque no estás alucinando. Tengo el Titan Minus Ultimate, esta no es mi cuenta. Llevaba ya días sin usar mi cuenta prestada y veo que tengo el Minus y digo lo voy a probar. Voy a comenzar con lo que es más importante aquí que son las habilidades. Recuerda que este piloto le da habilidades muy chidas. Tras activarla a la embestida, Minus obtiene puntos de defensa adicionales. Ya sé que son 100. Antes no decía cuántos, son 100 y es bastante si juegas con eso y las otras habilidades. Destreza de Ona. Aumenta la durabilidad al Minus 12%. Velocidad brillante. Tras activar el escudo reflector, obtiene también una bonificación de velocidad de 15%. Digamos, más velocidad y más puntos de defensa es lo que me está dando este piloto que está bastante chido. El Titan en sí también tiene habilidades chidas. Entonces, ¿qué hice para este episodio? Ojo, lo quiero probar, quiero ver cómo funciona y luego lo voy a pulir y quizás me lo quede aquí en esta cuenta como Titan, ¿no? Ok, le coloqué todas estas habilidades interesantes. Mira, Titan Slayer, experto en blindaje, más vida. El Titan Slayer, más daño a los Titanes. Experto ingeniero en la habilidad primaria. Me va a dar, fíjate por acá, más velocidad de movimiento, ¿sí? Con la habilidad primaria que es la embestida. Wonder Walker, voy a poder recuperar vida con la habilidad secundaria que es el escudo. Entonces, activo el escudo y luego recupero un poco de vida. Explorador, voy a tener más velocidad, pero voy a tener menos durabilidad. Anota eso allí. Quiero tener bastante velocidad porque si no el Minus muy lento te lo matan, ¿no? Destroyer, aumenta el daño de la habilidad que sería la embestida. Mecánico saqueador, recupero vida. Sí, recupero balizas. Guardián persistente. Si el equipo controla trabajo más balizas, aumenta los puntos de defensa. 40. Y experto en defensa, aumenta los puntos de defensa en Minus mientras su habilidad principal está activa, que es también la embestida. Entonces, voy a tener bastantes puntos de defensa. Muchísimos si todo se consigue, ¿no? Si los enemigos tienen balizas o me lanzo yo a pelear, voy a tener bastantes puntos de defensa. Conductor agresivo, si el equipo controla trabajo más balizas, aumenta la velocidad en Minus 7%. Estas son las habilidades que yo le coloco comúnmente. Voy a ver luego qué habilidades le puedo ir puliendo y que quito y que dejo, ¿sí? Dale like al video si te gusta y, ojo, advertencia. Me encanta, soy entusiasta del Minus, pero llevo tiempos en usarlo. Y esto necesita práctica, ¿sí? No te voy a caer a coa. No llevo días. Hoy me di cuenta. Iba a ser, estaba haciendo video de otra cosa. Me di cuenta y dije, oh, puedo hacer un video de esto. Le voy a colocar estos módulos. Quizás me conviene colocarle un antisigilo por la cuestión del Dox, escopetas tóxicas y las habilidades del Minus que están chidas, ¿no? Ok, fíjate la carga. Este es el típico que te empuja, pero se va acumulando el efecto pulso electromagnético, que es el que bloquea las habilidades a los enemigos. Eso es lo chido. Ya lo demás, como el escudo reflector, que ya no puede ser atenuado por la mitigación de defensa. Entonces el escudo va a aguantar mucho más. Vamos a ver cómo resulta esto en el campo de batalla. Voy a buscar batallas si me salen mulas para verlos contra las mulas, que es lo más fuerte, ¿sí? Mi código es pincelada JT en la tienda oficial. Si me quieres dar más apoyo, pues los puedes dejar allí. Ok, vamos a ver qué sucede por aquí. Estamos jugando con el Titan Minus Ultimate y gente en la cuenta apuestada. Y vamos a ver cómo es su desempeño. Primeras impresiones, porque puede ser que pase como a veces sucede, que se siente débil y de repente no sé qué le hacen y se siente chetadísimo, ¿no? Uno no sabe. Vamos a ver aquí. No puede ser mucho, realmente. Aquí no va a quedar. Aquí hay un man, pero es camper, ¿no? Y allá también es camper. Puede ser que alguno dispare. No sé si ese tiene antisigilo, ¿no? Bueno, vamos a ver nosotros, que yo sí tengo antisigilo. Ok, y aquí. Déjame ver si le puedo quemar las nalgas a éste. Uf, qué obvio, bro. Tiene buenas pilas de energía. Oye, aquí viene alguien fuerte. Vamos a tratar de matar a éste man. Loco, pero yo le di con la habilidad ya en el suelo, ¿verdad? Bueno, no sé. Esto es posible en el suelo, bro. Y allá, otro... Déjame darle a éste tipo para alisarlo una vez y matarlo, bro. Te va a hacer un favor. Y a éste tú me quieres matar, ¿verdad? Sí, ya veo que me quieres matar. Vamos a ver, los dos nos matamos. ¡Ahí éste quedó vivo! ¡Quedó vivo el Chen Low! Bueno, y me mató al otro. Pensé que iba a matar al Chen Low, bro. Estuvo buena ese man. A ver, déjame ver si lo puedo matar yo. Ojo, que no me tiene cuidado, porque puede ser que se venga para acá. No se vino. De hecho, está fuerte, bro. Ese... Bueno, quiere matar a un Vox, ¿no? Por lo que vean, a ese Vox lo va a matar solo. Tiene necesidad de hacerle nada a yo, bro. Tuvo mucho, ¿qué lo veas? En cambio, a éste tipo sí puede ser que yo ayude a matarlo. Es un... Creo que es un Condor, déjame ver si le llego. Déjame ver si le llego sin que me mate, ¿no? ¡Ay, loco! No, ya va a volar, ya va a volar. ¡Uf! 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 ¡Uf, loco! ¡Qué suerte! Te voy a decir. ¡Qué suerte la mía! ¡Uf! Uf, se tiene anti-sigilo. Déjame esperar que se le acabe el sigilo. Creo que se le va a acabar, ¿sí? No tiene el Drone. Díjame ver si le puedo dar. ¡Uf! Vamos a chatear, bro. No, lo matamos. ¿Lo maté yo? No, no, no. Yo no lo maté yo. Este es un Dox. Tienes que tener cuidado a ver si lo podemos matar también. No le he hecho nada, ¿no? Por el momento no le he hecho un carajo. No sé quién está bajando la vida, ¿no? Tampoco. Pero tiene la habilidad encendida que es cuando se vuelve más fuerte, ¿sí? Cuando tiene todos los poderes cósmicos encendidos. Y aquí es cuando se vuelve normal. Bueno, casi que me lo puedo llevar. ¿Alguien se lo llevó? Estuvo bien. Ok. Fíjate que la habilidad que tengo son las mismas, ¿no? Fue sido chido que Pixones le pusiese una carga extra. Una carga extra fue sido chido, chido, chido. Ok. Aquí venimos tres. Y esto es una mula, ¿no? Se veía bueno que la mula... Vamos a ver que me ayuden porque es que la mula es muy fuerte, bro. Quiero ver si le puedo aplicar la habilidad. No le veo la habilidad activa a ese hermano. Ah, loco. Ah, loco. Ya lo veo mal. Yo apuntando por acá le pongo sigilo. Con echarle su mácula. Hay que cumplir toda la vida, ¿verdad? Y creo que hay que cumplir toda la vida, bro. Me voy a echar por acá porque tiene fuego. Entonces me va a fallar muchísimo. Uf, allá viene el otro, bro. Me ha tocado que esperar porque ese sí tiene escopetas. Me gustaría lanzarme ahorita. Lanzarme ahorita. No lo veo tan game breaking, ¿no? No lo veo tan game breaking. No sé si les apliqué la habilidad para jugar esta... ¡Uy, bro! ¡Uy, salte! ¡Salte, salte, bro! ¡A matar! ¡Salte, salte! Es que son dos. No sé si le apliqué la habilidad esta... ¿Cómo se llama? Pulso electromagnético, ¿no? Ahí se quedó sin... sin nada, bro. Ok, aquí pongo el escudo. Es hecho por otro lado. No sé por qué de antes. Vamos a ver si lo podemos matar. El escudo no me va a dar, pero no sé si le estoy haciendo buen daño con la habilidad, ¿no? Pero al final lo podemos matar. Habían dos. Creo que al otro lo matamos. Déjame ir para acá, para el escudo, ¿sí? Ok. Lo veo bien. Es que manejarlo también muy bien, ¿no? Allá hay un ultimate a un min. Entonces, si me acerco allá, me va a matar. Eso sí me ayuda. Déjame acercarme lo suficiente aquí. Necesito tener las dos cargas en positivo. Este no me interesa realmente. El problema es que no tengo antisigilo. Vamos a ver si lo matamos aquí. Ok. Vamos a ver. Ok, asistencia. Estuvo bien. Yo creo que lo manejamos bien. ¿Ustedes qué dicen? Llevo mucho tiempo sin manejar un mino, pero te voy a ser sincero. Comúnmente no sobrevivo en contra de dos mulas, ¿no? Así de corta distancia, ¿no? Entonces, lo sentí decente. Ahora, game breaking, así que vas a partir el juego, como dicen los gringos, no, no creo que esté tan chetado, ¿no? Pero sí está chido, bro. Ya ganamos. Que es lo lo importante, ¿no? Comenzar. Voy a seguir probando lo que sale, obviamente. 5.4 millones, tercer lugar, 4 y 4. Estuvo decente, ¿no? Porque estuvo ahí más o menos en el top, ¿no? Déjame tu opinión de todas formas. Yo no lo voy a poder tener realmente. Está muy difícil ahorita conseguirlo, pero está chido poder probarlo al menos. Este mapa puede ser chido, todo depende de los aliados y los enemigos, ¿no? Por cierto, le active los 60 FPS al juego, ¿no? No le he puesto HD. Me gustaría que me dejen ahí su opinión si se ve distinto. Yo lo veo mucho más fluido. Es que se me estaba calentando y me estaba dando unos lagazos y se estaba desconectando la tarjeta de video todo al mismo tiempo y yo dije, pero ¿por qué? O sea, que hubo una actualización de estos teléfonos chinos y me jodieron el teléfono porque así fue con el otro teléfono que yo tenía antes, ¿no? Uf, loco, sería muy bueno para alizarlo y hacerle lo suficientemente a él como por matándolo, pero, qué bueno. Ok. Y lo veo más fluido, loco, y no se ha calentado tanto como antes. Entonces, deduje. Quizás acomodaron ese lag de los 60 FPS que me daba antes porque antes me daba y se calentaba brutal, brutal. O sea, el calentamiento del celular antes era anormal y que ya freía unos huevos ahí con el celular lo podía. Bueno, hasta aquí hay un Dux me voy a esconder a ver si puedo matar al Dux ahorita no. Después. Uh, allá hay otro Dux. Bueno, si me quedo ahí me van a matar igual. Aunque sí puedo ir por... uf, mataron a ese Dux. Qué bien, bro. ¿Este es el otro Dux? No lo sé. No. Este no es el Dux. Este, este que está aquí es el otro Dux. ¿Cuál es el Dux, bro? Este. Este que está aquí, ¿verdad? Vamos a decir, lo puedo paralizar. Así que sí, bro. El matadox. El matadox. Este bicho es el matadox, bro. Mata al Dux de una vez. Si lo paralizo. Y ponen Face Chief antes y se dan cuenta que los creo paralizar pues me matan. Es un... es un vaivén de emociones jugar con este bicho, bro. Fíjame a decir... No. Sería bueno que alguien active las Stand, ¿no? Vamos a ver. Las Stand. A ver si lo puedo activar las Stand. Ok. No sé. Por lo que veo no tiene la habilidad del piloto que lo hace revivir. Uf, pero sí quedó ahí listo, ¿no? El mío. El mío sí quedó listo. ¡Ah! Se vino por... O era 8. No sé quién carajo me en medio. Creo que era 8. Déjame ver si lo puedo dar con este aquí. A ver, lo mato. Esta partida... Esta partida está jodida, ¿no? Por lo que veo. Bastante jodida. Veo... Bueno, no. Veo que hay como un clan de mi lado o quizás es un dúo, ¿no? No sé qué hay ahí al lado, te voy a ser sincero. No me hacía algo daño a este. No le pude hacer daño. Yo tampoco. Y a este. ¿Quién viene por aquí? ¿Quién viene por aquí? ¿Quién viene? Lo mataron, bro. ¿Qué va a ser daño para sacar el titán o ir por una baliza? Lo que sea, primero. Me cambió la mira al juego. Me cambió la mira al juego. A ver si yo no me molesto. Y digo, joder, ¿qué pasó, señor? Con la mira, por favor. Yo lo paralizo y el otro se lleva la kill. No mames. Creo que hay otro dox de temas míos, ¿verdad? Creo que sí, bro. Creo que hay un dox aquí. No sé, algo me dice. Este es un dox. Sí, bro, es un doxito. Ahorita si me pesca con la habilidad de él, me hace chill, ¿no? O sea, no tengo las stands. No tengo fight check. Entonces, así que te digo que me va a partir. Este sega, no. Este sega es el menor de mis problemas. Este es el mayor de mis problemas. Aquí, aquí. Ay, me agarró cargando, bro. ¡Matenlo, matenlo, equipo! Me agarró cargando. ¡Oh, loco! Bueno, puedo sacar el titán. Digo mucho que pueda hacer algo porque no tengo anti-sigilo. Vamos a ver si mi equipo tiene oportunidades, bro. Vamos a ver. Voy a ver si le puedo acumular el pulso electromagnético. ¡Uf, loco! Pegué bien, pegué bien. Y con esto creo que cargo una nave. Ah, me tocaría irme. Te voy a decir sincero. Irme lejos porque veo un 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 bicho de estos voy a ponerme aquí. Tengo que tener cuidado. Bastante, bastante cuidado, ¿sí? A ver. No le hice mucho daño. Sí, no le hice mucho daño. Y lo maté. No estuvo mal. Esta pelea no estuvo mal. Y me gustó y me gustó los 60 FPS. Uf, loco, me gustó ir para esa baliza. Pero no llego, no llego a esa baliza. Necesito una baliza para poder recuperar vida. Pero ahí hay un man con las armas camper. Está demasiada gente aquí. y me gustó por la hora. Creo que sí le apliqué el pulso electromagnético, ¿verdad? ¿Ves qué dicen? Yo creo que sí, yo. Ok, la baliza, la baliza, la baliza. So. Y creo que le apliqué el pulso electromagnético por lógica. Pero no lo sé, pues. No, recuperó toda la vida bajando, bro. ¿Qué carajo es eso? El inmortal. La película del inmortal. Toma, hijo de su madre. Toma. Que haya alguien me quede matar de lejos. Hay un titán camper que es este que está al fondo. Yo solo puedo ya matarlo pero no sé si va a salir otra mula, ¿sí me entiendes? Eso es lo que no sé, bro. Voy para acá, voy para acá a matar a este. Ok. Aguanté. Voy para acá, voy para acá. Uff, ¿quién está aquí, bro? Uff, loco. Que me partió. Uff, loco. Me volvió cheat uno ahí pero resistí, resistí. Y este... ¡Oh, tómalo! ¡Tómalo! ¡Oh, loco! Estuvo bien. Estuvo más que bien. Yo te voy a ser sincero. Me arriesgué. Lo único que la habilidad de ese slowdown me partió las nalgas. Estuvo más que bien. Nos llevamos varios titanes allí. Y me ha gustado esto a los 600 FPS. Sí se la guía un poco pero no como antes que se calentaba y se la guía al mismo tiempo, ¿no? Me gustó. Dale like al video. Me hace falta práctica con el mino. La malicia. Y las escopetas no me gustan mucho estas pero le puse esta porque las Square Ultimate dudo mucho que estén funcionando bien. Esas las ajustan por allí dentro de un mes o dos meses. Porque siento que no hacen un carajo hoy en día. Entonces, que utilizar al menos como se debe, ¿no? Pero sí me gustó. Me gustó. O sea, sentí esa emoción de que me iban a destruir. Que si no me lanzaba bien iba a ser destruido. Pues no sé si me explico. Esa emoción no la sienten los que tienen la mula. Ni el condo ni nada de esa chit. En pocas palabras. Está bien. Me gustó. Me ha gustado. No está mal, bro. No está mal. Se siente... Conchale. No sé, ¿no? Esto ya es muy opinión también personal pero se siente bastante chido. Déjame decir por ahí por esa baliza. No, se ha comprado. Hay un comprado me posiciona las balizas para que no las cambien. ¿Dónde vas, bro? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, bro. Esta baliza es de nosotros. Uf, ahí hay uno. Ok. Vamos a ver. Yo lo voy a ver el juego bien a los 60 FPS. Se la haría ahí como eso, ¿no? Pero no como antes. Antes se la haría muchísimo, bro, me parece. A ver si lo podemos matar. Bueno, ganamos. Oh, estuvo... estuvo chido. Estuvo bastante chido. De verdad que me gustó. 6.9 millones estuvo bien. Ahora, ¿cuál fue la mula que le di? Yo creo que fue esta. No sé si este man tiene mulas, pero creo que fue esta. No, este fue el Versaglier. Fíjate que este fue el Versaglier. Entonces, la mula quizá fue de este man. Estaba al máximo. No estoy seguro, ¿no? Dale like, suscríbete al canal, déjame tu opinión de esto y vamos a ver después con otras armas. Ya hoy, pues, con el... con las escopetas lo sentí bien. Y también puede ser que cambie algunas habilidades de piloto y eso como para acondicionarlo y que se vuelva un poco mejor, ¿sí? Pero me ha gustado. Ojo, me ha gustado. ¡Gracias!